¿Qué tal amigos? Bienvenido de nuevo a mi canal. En esta ocasión les traigo un nuevo video y es acerca de un MIDI controlador nuevo que acabo de adquirir. Es el M-Audio Oxygen Pro de 25 teclas. Este es un teclado pequeño que lo estaré usando en mis próximos videos. Van a ser mis primeras impresiones. No lo he abierto, está nuevo. En mis próximos videos estaré haciendo más a fondo de las cosas que trae. Y como les dije, esta es mi primera impresión acerca de este MIDI controlador. Espero que les guste y empecemos. ¡Suscríbete al canal! Este es un MIDI controlador de 25 teclas, las cuales son semi pesadas y también tienen aftertouch. Tienen 16 drum pads, las cuales tienen luz de fondo y tienen una sensibilidad. Esto quiere decir que cuando tú presionas un drum pad muy despacio, el sonido saldrá con un poco volumen. Y cuando tú le pegues recio, saldrá con más volumen. Tiene 8 knobs, los cuales tú puedes subir y bajar el volumen o controlar cualquier plugin que tú tengas. Este MIDI controlador tiene presets ya hechos para tu DAG, como por ejemplo, este trabaja con Pro Tools, Logic, MPC Beats, Reason, FL Studio, Cubase y Ableton Live, entre otros. Tiene un Smart Chord, el cual, por ejemplo, tú pones la escala que tú desees y tú vas pisando tecla por tecla y te va dando el tono que debe ser para esa escala. También incluye una MAD Wheel y un Pitch Band, las cuales tú lo puedes asignar para tu controlador, para tu gusto, para lo que tú la quieres usar. Por detrás incluye un botón de encendido, una entrada de un cuarto para tu pedal de sustain, una entrada de USB y una entrada de MIDI de 5 pins para que puedas controlar otros teclados. Este MIDI controlador también incluye un botón de volumen para que lo puedas asignar a tu DAW. También incluye botones de Play, Stop para regresar y también para grabar. Incluye botones de plástico que hacen un sonido, un click cuando los presionas, las cuales no afectan el funcionamiento. Y también trae otros dos botones que son de plástico. Tiene un knob para que puedas cambiar tus settings en la pantalla y puedas configurar tu DAW. Este MIDI controlador lo puedes conseguir en diferentes tamaños. Incluyen el Mini, 25 teclas, 49 y 61. Estos los puedes adquirir en Sweetwater. El de 25 está en un precio de 200 dólares más o menos, más envío. Gracias a Sweetwater porque ellos siempre me han ayudado a mí a comprar las cosas. Es una compañía muy buena. Ellos no me están patrocinando, pero si quieren comprar algo, comprenlo en Sweetwater. Que se encargan de ustedes, se encargan de darle los mejores precios y tratan de trabajar con ustedes. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Es un pequeño review. Mis primeras impresiones acerca de este MIDI controlador. Como les dije al principio, lo estaré usando en mis próximos videos. Y como vaya yo aprendiéndolo, estaré poniendo videos acerca de lo que yo voy aprendiendo acerca de este MIDI controlador. Se espera en próximos videos. Al igual que un próximo video del StudioLogic SL88. El cual ya he tenido por, yo creo, 5 meses. Y estaré haciendo un nuevo video acerca de ese controlador. Gracias por estar en mi canal. Gracias por suscribirse, por dejar comentarios, por dejar likes. Se los agradezco. Síganlo haciendo para que este canal siga creciendo y pueda llegar a más personas. Gracias. Bendiciones.